Los trabajadores siempre nos esperamos. Estaban ajustando ahí. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Como ustedes saben, se acaba de llevar a cabo la reunión donde la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha recibido a las máximas autoridades de la Central Sindical Internacional y le hemos pedido a algunos de ellos que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Están con nosotros Sharon Barrow, que es la Secretaria General de la Central Sindical Internacional, el señor Cándido Méndez, Secretario General de la UGT de España, y yo, Felicio, Secretario de Relaciones Internacionales de la CUT de Brasil. La reunión, como ustedes imaginarán, ha transcurrido alrededor de la preocupación que el movimiento obrero internacional tiene con respecto a la actual situación, y por supuesto que de eso hablarán ellos. Y la Presidenta expuso cuáles son también sus inquietudes, y en este muy buen intercambio hemos llevado adelante esta reunión. valga la pena destacar que esta reunión se ha hecho a pocas horas de la llegada de la Presidenta a Caacán y de la venida de las autoridades de la Central Sindical que vienen de París de haber estado reunido con el Presidente. Y yo diría que la hora de la reunión da cuenta de la importancia que ambas partes le han dado a esta reunión y el interés que tenían en sostenerla antes de que comenzaran las deliberaciones del G20. Así que, sin más, le cedo la palabra a alguno de ustedes y quiere hacer una pregunta, por favor, a la Secretaria General de la CCI, Sharon Barrow. Y después al resto. Permítame comenzar diciendo que la reelección de la Presidenta Kirchner no solamente es un motivo de optimismo para la Argentina, sino también para el mundo. Vemos esta semana y la reunión del G20 como un referéndum para los trabajadores del mundo. ¿Vamos a ver si gana la economía real y el empleo o si gana el sector financiero? Sabemos que la voz de la Presidenta Kirchner es muy crítica en este debate porque en Argentina, en Brasil, en Uruguay, vean modelos de crecimiento con inclusión social que están trabajando. La voz de la Presidenta Kirchner es crítica en este contexto porque, por supuesto, el modelo, tanto de la Argentina como el de Brasil y el Uruguay, son modelos con inclusión. Los trabajadores en Argentina saben que ellos y sus familias tendrán empleos o tendrán protección social. Y su Presidenta sabe que el empleo, el empleo y el empleo hacen al corazón mismo de la sustentabilidad. Si no vemos a los empleos en el compromiso de esta cumbre, y no solamente en términos de palabras, sino también de acciones concretas, todo esto va a fracasar. Vemos que la intranquilidad va en aumento en todo el mundo, ya sea en Gran Bretaña, como en Wall Street, con el movimiento de los indignados, también con las agitaciones en el mundo sindical. ¿Qué pasó? Tanto en las cumbres de Londres como de Pittsburgh, el G20 salió con dos promesas. They promised that never again would the financial sector be in control of the real economy. They failed. Que nunca más el sector financiero iba a controlar la economía real. Fracasaron esta primera promesa. They promised that jobs would be at the heart of the recovery, quality jobs. They failed. Prometieron que el empleo iba a ser al centro mismo de la recuperación y el empleo de calidad, pero también fracasaron en esto. Argentina's economy, your president's voice, is a beacon of hope for workers in the midst of a sea of nations who would rather see workers' rights slashed, their wages slashed, their social protection slashed, than understand that it's about income-led growth and jobs. Y sin duda, la voz de la presidenta Cristina Kirchner es una luz de esperanza que alumbra lo que podríamos llamar un mar lleno de bruma entre un conjunto de naciones que en muchos casos estarían dispuestos a cercenar los derechos de los trabajadores, que estarían determinados a dar lugar a más cortes en sus ingresos y también a recortar sus niveles de protección social antes que fomentar el crecimiento con inclusión. Hoy al presidente Sarkozy, durante el almuerzo que mantuvimos con él, le dijimos que teníamos tres prioridades, que eran empleo, empleo y empleo. Y aquí estamos hablando de empleo con protección social, con un piso mínimo para los trabajadores de todo el mundo y también la introducción de un impuesto a las transacciones financieras, pero un impuesto con una reglamentación real que permitiera gobernar al sector financiero. Your president understands the importance of these messages, these demands, this plan for action and we know that Cristina Kirchner's voice will be the beacon of hope for workers in the world this week. La presidenta Kirchner entiende claramente la importancia de este mensaje y de estas exigencias que hacemos y también entiende que más allá de las exigencias, lo que importa es el plan de acción y la voz de la presidenta es un verdadero rayo de esperanza que ilumina el camino para los trabajadores de todo el mundo. Gracias. After your lunch with President Sarkozy in Paris, is it possible that he may now raise here the possibility of a G20 of workers alongside the usual traditional G20, the way we've known it so far? He has already made a commitment to us 12 months ago which he has kept that there would be a G20 and an L20 and they would be part of the process. Ya él se había comprometido con nosotros hace 12 meses en el sentido de que iba a haber un B20 y un L20 que iban a ser incorporados al proceso. Es una promesa que ha cumplido. He affirmed his commitment to us that there would be in fact an employment task force which would meet immediately with Mexico in partnership of labor ministers, finance ministers and the social partners, workers and employers. Y también nos manifestó el compromiso de trabajar en el marco de un grupo de trabajo, un grupo de acción concretamente y en el marco también del trabajo con los mexicanos reuniendo a los ministros no solamente de empleo sino también de economía y finanzas y a los ministros de desarrollo social y asuntos sociales. ¿Cómo se puede congeniar este clamo de incentivar el empleo con ciertas prioridades que parece ser la G20 que tiene que ver con ajustes para llegarle a la crisis? Bueno, esto ha sido también el tema de la conversación de hoy. La Argentina va a seguir sosteniendo con el apoyo seguramente de algunos otros países la necesidad de que la cuestión del empleo esté en el centro de las discusiones de política macroeconómica, por un lado, creemos que en ese sentido va a haber avances y vamos a volver a tratar por lo menos de colocar la cuestión del empleo como un eje central. Al mismo tiempo creemos que se ha avanzado mucho y en eso otros países de Europa van a trabajar en forma conjunta en la idea del piso de protección social que sostiene la CSI. De todas maneras, quiero señalar también que hay otras cuestiones que también aparecen y que esperamos que sean recogidas en el documento que tiene que ver con la importancia en la inversión en infraestructura y empleos verdes, que este es un planteo que ha formulado la CSI, así como la necesidad de trabajar muy fuerte en los programas de aumento de calificaciones. Me refiero a la formación profesional y a la capacitación de los trabajadores. En realidad, podemos decir que fiscal consolidación es importante, pero en el medio termo. No puedes tener fiscal consolidación sin empleos y crecimiento de crecimiento. No puedes mantener fiscal consolidación sin crecimiento de crecimiento de crecimiento. Eso, en realidad, nos llevará a la crisis. Así que las medidas de austeridad han sido counterproductive en Europa. Ustedes lo han visto, se ha desplazado demanda. Nosotros creemos en ser responsables fiscales, pero tienes que hacerlo en la leveraged off-jobs, off-growth, en el medio termo, no hoy día. Jobs primero. La palabra clave aquí es primero el empleo. La consolidación fiscal, por supuesto, es un aspecto sumamente importante, pero a mediano plazo solamente va a ser sustentable en la medida en que también tengamos un nivel sustentable de crecimiento del empleo y de los ingresos, porque por sí solo el tema de la consolidación fiscal no va a alcanzar para salir de la crisis. Así que realmente esto es algo que hemos podido ver cómo ha resultado negativamente al concentrarse solamente en el aspecto de la consolidación fiscal, cómo ha terminado realmente destruyendo la demanda en muchos de los países en los que se aplicaron estos ajustes. Por supuesto, sí creemos en políticas de responsabilidad fiscal. Eso es fundamental. Pero la austeridad por sí sola y la consolidación fiscal por sí solas no sirven sin el empleo y el empleo sustentable. Perdón, le podría pedir al señor Cándido Méndez que nos formule alguna reflexión y posteriormente le voy a pedir a don Felicio que también nos haga algún comentario para ir concluyendo. Bueno, le agradezco al señor Ministro de Trabajo de Argentina que me brinde esta oportunidad de hacer algunas consideraciones que quiero empezar manifestando el reconocimiento por mi parte de la predisposición de la presidenta de Argentina para apoyar en gran medida las posiciones de la Confederación Sindical Internacional en relación con el G20. Creo además que la experiencia argentina, la experiencia del pasado, del funesto 2001, si se me permite, ahora se cumple precisamente el décimo aniversario del funesto Corralito. Y la experiencia del presente creo que colocan a Argentina en una posición, a mi juicio, muy importante como referencia de pasado, en tanto en cuanto a aquellas políticas se están aplicando, por ejemplo, en la Unión Europea, aquellas del pasado, y también como referencia de presente, como en un contexto de crisis financiera a nivel mundial, apostando por las políticas de crecimiento económico, apostando por las políticas de empleo, apostando por las políticas de cohesión social, se puede transitar con éxito dentro de esta crisis financiera a nivel global. Esa sería la primera consideración y la segunda sería en relación con lo que acaba de decir mi compañera Saran Barro para ratificar y respaldar rotundamente lo que ha comentado. Creo que la experiencia de la Unión Europea pone de manifiesto, porque ahora ya tenemos experiencia, no se puede hablar como si partiéramos de cero, en Europa ya se llevan desarrollando políticas de ajuste, de ajuste duro, en una serie de países desde hace más de año y medio, y sobre esa experiencia lo que podemos decir es que cuando se prioriza la política de ajuste, cuando se prioriza la dimensión macroeconómica en la lucha contra la crisis, al final aumenta el desempleo, se retrasa la recuperación de la economía y no se resuelven los problemas macroeconómicos. Es decir, es que no se consigue ni siquiera el objetivo primario que se pretende presentar como la prioridad. Y, por lo tanto, hay que buscar una fórmula con un equilibrio, bueno, con un cierto equilibrio, no voy a decir con un equilibrio distinto porque esa fórmula no tiene ningún equilibrio, con un cierto equilibrio. Y, en ese sentido, pues puedo traer en mi apoyo una manifestación que ha hecho el señor, el director general de la Organización Internacional del Trabajo, el señor Somavía, en la reunión de septiembre de los ministros de Trabajo, cuando comentó que probablemente haya que pensar en invertir las prioridades para conseguir todos los objetivos. de manera tal que si se piensa primero en el empleo y se apuesta por la consolidación de las empresas, podríamos conseguir empleo, consolidar el tejido productivo y, además, resolver los problemas macroeconómicos. Cuando las prioridades se invierten, no se consigue ninguno de los objetivos. Inicialmente, agradecer el invitado. Quería realzar un aspecto del movimiento sindical que nosotros practicamos. La crisis europea preocupa profundamente el movimiento sindical internacional, no solo la crisis europea como la crisis americana. Porque si es verdad que el Brasil, la Argentina y el Uruguay vivem una situación mejor, porque los gobiernos de estos países son muy parecidos. Los gobiernos investieron y investieron profundamente en la área social, elevando el nivel de compra de la población, colocando el Estado a servicio de la mayoría de la población. Esto es un aspecto muy positivo. Diferentemente de lo que ocurre en la Europa, la Europa está haciendo las velas reformas neoliberales que no hicieron resultado en la América Latina en el pasado. Y, felizmente, la mayoría de los gobiernos de la América Latina no abrazaron, no están abrazando las velas reformas neoliberales que gobiernos pasados abrazaron. Especialmente en mi país, en el Brasil, en Argentina, en Uruguay, en todos los países. Esto explica un poco el crecimiento económico que nosotros tenemos vivenciado en la región. Ahora, la crisis europea podrá ser exportada. Cuando una región extremadamente importante del mundo vive un periodo de recesión, no solamente aquí en Europa, pero en Estados Unidos, quer que iremos o no, seremos atingidos. Por eso que las acciones que nuestra central sindical mundial, nuestra confederación, tienen desarrollado, es una preocupación de que nosotros, trabajadores, tenemos que desarrollar acciones unitarias. Las acciones unitarias que puedan elevar el nivel de consciencia de todo el mundo, pero que puedan, acima de todo, tirar la estagnación económica, por lo que pasa, en la mayoría de los países del mundo, especialmente en esta región más rica. Usted sabe que, en nuestra América Latina, algunos gobiernos son pródigos en importar desgracia. No. Nos queremos, nos queremos, o que tem de bueno en Europa, para nosotros, especialmente en aquel bico del Cone Sul. Nos queremos, o que viene de ruim. Infelizmente, quer que iremos o no, creo que la victoria de Cristina Kirchner en Argentina, de Dilma Rousseff en Brasil, de Tabaré Vásquez en Uruguay, por lo menos en un primer momento fue un rechazo no vengan con reformas neoliberales de nuestro lado, que aquí el pueblo no está gustando de este tipo de reforma pero nosotros tenemos que nos preparar, porque no queremos ver regiones del mundo en una situación económica muy ruim, que con certeza seremos atingidos profundamente por ella como yo sé que ustedes son argentinos yo espero que la mayoría de los argentinos se dirige al Brasil en la copa del mundo porque los planos somos el campeón una última pregunta por favor usted es ministro de trabajo del año 2003 con lo cual conoce crisis porque tomó el país en un momento muy especial obviamente es una frase muy suya cuando dice primero vienen a pedirme planes sociales y ahora vienen a pautar negociaciones salariales ¿cómo está viviendo en este proceso que vivió en Argentina? ¿usted tiene una experiencia ya? ¿la situación con la que está pasando Europa? yo me animaría a contestarle con lo que creo que ha sido perdón, vamos a la parte tecnológica tal vez le podría contestar con lo que me parece que ha sido el espíritu que ha generado el espíritu que ha emergido de esta reunión que nos hemos preocupado demasiado tiempo en ganar exclusivamente la confianza de los mercados tal vez ha llegado el tiempo de también preocuparnos por la confianza de nuestros pueblos eso lo planteó la presidenta Kirchner junto con el presidente Lula en la reunión de Londres donde señaló que no estaban dispuestas a firmar un documento donde se volvieran a plantear en los términos que recién lo decía como respuesta para el mercado de trabajo en crisis otra vez la flexibilidad laboral nosotros sabemos y nuestros pueblos han padecido lo que eso significa en términos de derecho para los trabajadores y las crisis no se resuelven a partir de ese tema muchísimas gracias perdón, perdón una cosa perdón, no me quería olvidar que yo quiero destacar especialmente dado la presencia de todos